Historia del pensamiento cristiano Desde los orígenes hasta el concilio de Calcedonia Capítulo 2 La cuna del cristianismo El cristianismo nació en un pesebre que a veces gustamos de pintar en tonos de apacible quietud. Pero aquel pesebre era indicio no de tranquilidad y de separación de las vicisitudes del mundo, sino, por el contrario, de participación en ellas. Fueron órdenes llegadas desde muy lejos y condiciones económicas que posiblemente ellos mismos no alcanzaban a comprender. Las que, según el tercer evangelio, llevaron a José y María a la ciudad de David, Cuando salió edicto por parte de Augusto César que toda la tierra fuese empadronada. Alrededor del pesebre no todo era paz y sosiego, sino que las gentes venidas de muchas partes comentaban, a menudo amargamente, acerca de las razones y las consecuencias que tendría aquel censo. Es decir, que desde sus comienzos el cristianismo existió como el mensaje del Dios que, de tal manera, amó al mundo que vino a formar parte de él. El cristianismo no es una doctrina eterna y etérea acerca de la naturaleza de Dios, sino que es la presencia de Dios en el mundo en la persona de Jesucristo. El cristianismo es encarnación y existe, por tanto, en lo concreto e histórico. Sin el mundo, el cristianismo resulta inconcebible. Por tanto, en un estudio como este, debemos comenzar describiendo, siquiera brevemente, el mundo en el que la fe cristiana nació y dio sus primeros pasos. El mundo judío Fue en Palestina, entre judíos, que el cristianismo nació, entre judíos, y como judío, Jesús vivió y murió. Sus enseñanzas se relacionaban con la situación y el pensamiento judíos, y sus discípulos las recibieron como judíos. Más tarde, cuando Pablo andaba por el mundo predicando el Evangelio a los gentiles, siempre comenzaba su tarea entre los judíos de la sinagoga. Por tanto, debemos comenzar nuestra historia del pensamiento cristiano con un esfuerzo por comprender la situación y el pensamiento de los judíos entre quienes nuestra fe nació. La envidiable situación geográfica de Palestina fue causa de muchas desgracias para el pueblo que la tenía por tierra prometida. Palestina, por donde pasaban los caminos que llevaban de Egipto a Asiria y de Arabia al Asia Menor, fue siempre objeto de la codicia imperialista de los grandes estados que surgían en el cercano oriente. Durante siglos, Egipto y Asiria se disputaron aquella estrecha faja de terreno. Cuando Babilonia sucedió a Asiria, la sucedió también en su dominio sobre Palestina, que completó destruyendo a Jerusalén y llevando consigo al exilio a una buena parte del pueblo. Tras conquistar a Babilonia, Ciro permitió el regreso de los exiliados e hizo de Palestina parte de su imperio. Al derrotar a los persas en Iso, Alejandro se hizo dueño de su imperio y con él de Palestina, que quedó bajo la dirección de gobernadores macedonios. En el 323, Alejandro murió y comenzó un periodo de desórdenes que duró más de 20 años. Tras ese periodo, los sucesores de Alejandro habían consolidado su poder, aunque la lucha entre los Ptolomeos y los Seleucos por el dominio de Palestina y las regiones circundantes, se prolongó por más de 100 años. Finalmente, los Seleucos lograron hacerse dueños de Palestina, pero poco después los judíos se rebelaron cuando Antíoco Epífanes trató de obligar a los judíos a adorar otros dioses junto a Yahvé, y lograron conquistar la libertad religiosa y, más tarde, la independencia política. Sin embargo, tal independencia era posible por las divisiones internas de Siria y desapareció tan pronto como entró en escena otro estado poderoso y pujante, Roma. En el año 63, Pompeyo tomó a Jerusalén y profanó el templo penetrando al lugar santísimo. Desde entonces, Palestina quedó superitada al poder romano, y tal era su condición política cuando tuvo lugar en ella el advenimiento de nuestro Señor. Bajo los romanos, los judíos cobraron fama del pueblo poco dócil y difícil de gobernar. Esto se debía al carácter exclusivista de su religión, que no admitía dioses ajenos ante el Señor de los ejércitos. Siguiendo su política de tener en cuenta las características nacionales de cada pueblo conquistado, Roma respetó la religión de los judíos. En todas ocasiones, los gobernantes romanos abandonaron esta práctica, pero el desorden y la violencia les obligaban a retornar a la antigua política. Ningún gobernante romano tuvo la fortuna de resultar popular entre los judíos, aunque aquellos que comprendían y aceptaban el carácter religioso de sus gobernantes no encontraban gran oposición. Así, se cuidaban los más astutos procuradores de acuñar monedas de escaso valor, las únicas que el pueblo veía, con la imagen del emperador, y también de lucir en la ciudad santa las ostentosas e idolátricas insignias romanas. Todo esto se debía a que los judíos eran el pueblo de la ley. La ley o Torah constituía el centro de su religión y de su nacionalidad. Y la ley decía, La ley había surgido durante el periodo de la dominación persa en un intento por parte de los dirigentes religiosos del judaísmo de fijar y estructurar la tradición religiosa de su pueblo. Desde antes, habían existido las colecciones de relatos y mandamientos que conocemos por los nombres de J. Jehovista, E. Elogista y D. Deuteronómico. Pero ahora la obra de los sacerdotes que conocemos como P. Presley o Sacerdotal servirá de marco a nuestro Pentateuco, que surge de estas cuatro fuentes. Con el correr de los años y las luchas patrióticas, la ley se hizo sostén y símbolo de la nacionalidad judía. Y, sobre todo, con la decadencia del profetismo, en el año 70 d.C., la destrucción del templo llegó a ocupar el centro de la escena religiosa. El resultado de esto fue que la ley, que había sido confeccionada por los sacerdotes a fin de dirigir el culto del templo y la vida toda del pueblo, vino a contribuir ella misma al surgimiento de una nueva casta religiosa distinta de la sacerdotal, así como de una nueva religiosidad cuyo centro no era ya el templo, sino la ley. Aunque esta ley tendía a fijar su atención, no ya en la historia misma, sino en su sentido eterno, esto no quiere decir que fuese de carácter doctrinal, sino que su interés era más bien ceremonial y práctico. Lo que interesaba a los compiladores de la ley no era tanto el carácter de Dios como el culto y servicio que debían rendírsele. Este mismo interés en el orden práctico hacía necesario el estudio y la interpretación de la ley, pues era imposible que ésta tratase explícitamente de todos los casos que podían presentarse. Debido a tal necesidad, surgió una nueva ocupación, la de los escribas o doctores de la ley. Los escribas se dedicaban tanto a la preservación como a la interpretación de la ley, y aunque les separaban diferencias de escuela y temperamento, produjeron todo un cuerpo de jurisprudencia acerca de cómo debía aplicarse la ley en diversas circunstancias. Para dar una idea aproximada de lo detallado de tales aplicaciones, podemos citar a Jungnenberg. Abro cita. El hombre que conocía las sutilezas de la ley sabía si era o no lícito comerse un huevo puesto el día de Sabbat, o si tenía derecho a cambiar una escalera en el día sagrado, para echar una ojeada a su palamar revuelto por algún accidente, o también si el agua que caía de una cántara pura a un recipiente impuro dejaba, al tocarla, que la mancha se remontara hasta su fuente, conocimientos particularmente inapreciables y provechosos. La observancia del sábado, sobre todo, planteaba cuestiones y engendraba escrúpulos de los que sólo podía sustraerse uno gracias a un discernimiento muy madurado. Cierrocita. Esto se debía a que la religión hebrea iba tornándose cada vez más personal, al tiempo que apartaba su interés del ceremonial del templo. En su larga lucha, los fariseos comenzaban a triunfar de los saduceos, la religión de conducta personal de la religión del sacrificio y el ritual. Esto no era, como a menudo se dice, un proceso de fosilización de la religión de Israel, puesto que había gran actividad comentando las escrituras, los midrashim, tanto en sus elementos legales, midrash halaká, como en sus porciones narrativas e inspiraciones, midrash hagada. Es necesario que nos detengamos por unos instantes a hacer justicia a los fariseos, tan mal interpretados en siglos posteriores. De hecho, el Nuevo Testamento no les ataca porque fuesen los peores de entre los judíos, sino porque eran los mejores, la máxima expresión de las posibilidades humanas frente a Dios. Viéndolos atacados por el Nuevo Testamento, tendemos a considerarles un simple grupo de hipócritas de la peor especie, y con ello erramos en nuestra interpretación, no solo del fariseísmo, sino de todo el Nuevo Testamento mismo. Los fariseos, contrariamente a lo que a menudo se supone, subrayaban la necesidad de una religión personal. En una época en que el culto del templo tendía a perder su actualidad, los fariseos se esforzaban por interpretar la ley de tal modo que sirviese de guía diaria para la religión del pueblo. Naturalmente, esto les llevó al legalismo, que les ha hecho objeto de tantas críticas, y fue motivo fundamental de su oposición a los saduceos. Ahora, los saduceos eran los conservadores entre los judíos del siglo I. Como autoridad religiosa, solo aceptaban la ley escrita, y no la ley oral que había resultado de la tradición judía. Por ello, negaban la resurrección y la vida futura, la complicada angelogía y demonología del judaísmo tardío, y la doctrina de la predestinación. En esto se oponían a los fariseos, que aceptaban todas estas cosas, y por ello el Talmud les llama, aunque con poca exactitud, epicúreos. Su religión giraba al alrededor del templo, y su culto más bien que de la sinagoga y sus enseñanzas. Y no debe sorprendernos, por tanto, que desaparecieron pocos años después de la destrucción del templo, mientras que los fariseos fueron poco afectados por este acontecimiento. Frente a los saduceos, los fariseos representaban el intento de hacer de la religión algo personal y cotidiano. Al igual que los saduceos, su religión giraba al alrededor de la ley. Pero no solo de la ley escrita, sino también de la ley oral. Esta ley oral, formulada a través de siglos de tradición y exégesis, servía para aplicar la ley escrita a las situaciones concretas de la vida cotidiana, pero servía también para introducir innovaciones en la religión de Israel. De aquí que los saduceos, conservadores por naturaleza, rechazaban todo posible uso de la ley oral, mientras que los fariseos, uniéndose a los escribas, se apresurasen a defenderla. Los saduceos y fariseos no constituían la totalidad del judaísmo del siglo I, sino que había una multiplicidad de sectas y posiciones de las que poco o nada sabemos. Entre estas, no podemos dejar de mencionar la de los esenios, a quienes la mayoría de los autores atribuyeron los famosos rollos del mar muerto, y de quienes, por tanto, sabemos algo que de los demás grupos. Los esenios, que parecen haber sido unos miles, eran un grupo de tendencias escatológicas y puristas. Se veían como el pueblo de la nueva alianza, que no difería esencialmente de la antigua, aunque sí era su culminación, y sólo cobraría todo su sentido en el día del Señor. Las profecías estaban siendo cumplidas en su época, y su comunidad y la expectación escatológica era muy marcada entre ellos. Es por esto que el estudio de los profetas era característica fundamental de la comunidad de Qumran, pues era mediante tal estudio que podían discernirse las señales de los tiempos. Esta expectación consistía en la restauración de Israel alrededor de una nueva Jerusalén. Tres personajes principales contribuirían a la restauración de Israel, el maestro de justicia, el mesías de Israel y el mesías de Aarón. El maestro de justicia ya había venido y realizado su tarea, que continuaba ahora a través de la comunidad escogida de los esenios hasta el día en que el mesías de Israel, mediante la guerra, destruyese la maldad. Entonces el mesías de Aarón reinaría en la nueva Jerusalén. En cuanto al cumplimiento de la ley, los esenios eran sumamente rígidos y subrayaban sobre todo las leyes que se referían a la pureza ceremonial, de aquí que tendiesen a apartarse de las grandes ciudades y de los centros de la vida cotidiana y económica de Palestina. En esos sitios había gran número de gentiles y de objetos y costumbres inmundas y todo buen esenio debía evitar el contacto con tales personas y cosas. Esto les llevó a establecer comunidades como la de Qumran, donde fueron descubiertos los rollos del mar muerto y que parece haber sido uno de sus principales centros. Aunque no todos vivían en comunidades, su interés excesivo en la pureza ceremonial les empujaba hacia ellas, pues sólo allí era posible evitar el contacto con lo inmundo. Algo semejante sucedía con el matrimonio, que no estaba prohibido, pero que tampoco era visto con simpatía. Su disciplina era muy rígida. Quien la violaba era juzgado por un tribunal de no menos de 100 personas y se le podía aplicar la pena de muerte. Su culto incluía baños de purificación, oraciones que entonaban a la salida del sol y sacrificios, aunque estos últimos no eran ofrecidos en el Templo de Jerusalén, que según ellos había caído en manos de sacerdotes indignos. Aunque es necesario corregir los informes exagerados que circularon, a raíz de los descubrimientos del Mar Muerto, sí es cierto que han añadido mucho a nuestros conocimientos del judaísmo del siglo I. Gracias a ellos es posible ahora describir con cierta exactitud todo un aspecto de la vida religiosa de la época. También, gracias a ellos, ha aumentado significativamente lo que se sabe sobre la historia del texto hebreo en el Antiguo Testamento. Además, estos descubrimientos han aclarado el sentido de algunos pasajes del Nuevo Testamento que parecen surgir de un trasfondo semejante. Por ejemplo, Mateo 18.15. Los esenios eran parte de un círculo más amplio en que predominaba el apocaliptismo. Por apocaliptismo se entiende una perspectiva religiosa y cósmica que probablemente se originó en el zoroastrianismo y que penetró en el mundo judío durante y después del exilio. Del judaísmo se extendió a otros círculos, primero cristianos y luego musulmanes. La característica central del apocaliptismo es un dualismo cósmico que ve en el momento presente los comienzos del conflicto final entre las fuerzas del bien y las del mal. El mundo o edad presente está gobernada por el poder del mal, pero el tiempo se acerca cuando tras una gran batalla y acontecimientos catastróficos, Dios vencerá al final y establecerá una nueva edad en la que gobernará sobre los elegidos, quienes normalmente se limitan a un número predeterminado. En el entretanto, los fieles oprimidos encuentran fuerza y consuelo en la certidumbre de que se acerca el fin de sus sufrimientos. Entre los libros apocalípticos judíos se cuentan Daniel, uno de Enoch y el apocalipsis de Baruch. Su impacto sobre la más temprana comunidad cristiana puede verse en el apocalipsis de Juan, así como en el título de Hijo de Hombre, que era popular en círculos apocalípticos y que Jesús se da en los evangelios. Todo esto sirve para darnos una idea, siquiera somera, de la variedad de sectas y opiniones que existían en Palestina en tiempos de Jesús. Pero esta variedad no ha de ocultar la unidad esencial de la religión judía, que giraba alrededor del templo y de la ley. Si los fariseos diferían de los saduceos en cuanto al lugar del templo en la vida religiosa del pueblo o en cuanto a la extensión de la ley, esto no ha de ocultarnos el hecho de que, para la masa del pueblo judío, tanto el templo como la ley eran aspectos fundamentales del judaísmo. No existía entre ambos contradicción directa alguna, aunque sí existía la importantísima diferencia práctica de que el culto del templo sólo podía celebrarse en Jerusalén, mientras que la obediencia a la ley podía cumplirse en todo sitio. De aquí que este último aspecto de la religiosidad judía fuese suplantado paulatinamente al primero, hasta tal punto que la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo no significó en modo alguno la destrucción de la religión judía. Por otra parte, cuanto hemos dicho acerca de las distintas sectas que existían en el judaísmo de Palestina en el siglo I, no ha de hacernos pensar que se trataba de una vida religiosa petrificada. Al contrario, La diversidad de sectas e interpretaciones se debe a la profunda vitalidad del judaísmo de la época. Además, todas estas sectas compartían los dos rasgos principales del judaísmo, es decir, su monoteísmo ético y su esperanza mesiánica y escatológica. Desde tiempos remotos, el Dios de Israel había sido el Dios de justicia y misericordia, que por su propia justicia exigía de sus hijos una conducta justa y limpia, no solo en el sentido ceremonial, sino también en lo que a las relaciones sociales se refería. Este monoteísmo ético continuaba siendo el centro de la religión judía, aún a pesar de la diversidad de sectas. Además, a través de los rudos golpes que la historia les había proporcionado y confiando siempre en la misericordia y justicia divinas, los judíos habían llegado a una religión en la que la esperanza jugaba un papel central. De uno u otro modo, todos esperaban que Dios salvara a Israel de sus males políticos y morales. Esta esperanza de salvación tomaba diversos matices y giraba unas veces alrededor del Mesías y otras alrededor del Hijo del Hombre. La expectación mesiánica se unía por lo general a la esperanza de que el Reino de David fuese restaurado dentro de este mundo. Y la tarea del Mesías consistía precisamente en restaurar el trono de David y sentarse sobre él. Por otra parte, la figura del Hijo del Hombre aparecía más entre los círculos apocalípticos. Era de carácter más universal que el Mesías y vendría a establecer no un reino davídico sobre esta tierra, sino una nueva era, un cielo nuevo y una tierra nueva. A diferencia del Mesías, el Hijo del Hombre era un ser celestial y sus funciones incluían la resurrección de los muertos y el juicio final. Estas dos tendencias fueron acercándose a través de los años y en el siglo I habían aparecido posiciones intermedias según las cuales el reino del Mesías sería la última etapa de la era presente y luego le seguiría la nueva era que habría de establecer el Hijo del Hombre. En todo caso, el pueblo judío era aún el pueblo de la esperanza y haríamos malinterpretando su religión en términos simplemente legalistas. Otro aspecto de la religión judía que más tarde resultaría ser uno de los pilares de la doctrina trinitaria del cristianismo era su concepto de la sabiduría. Aunque no parece que el judaísmo rabínico haya llegado al punto de hacer de la sabiduría una realidad con su propia subsistencia, su especulación al respecto fue la base sobre la cual más tarde los cristianos pudieron decir que Cristo, sino el Espíritu Santo, es llamado sabiduría en el Antiguo Testamento. Sin embargo, no todos los judíos vivían en Palestina, sino que eran muchos los que vivían en otras regiones del mundo antiguo. Ya hemos señalado que Palestina fue campo de numerosas batallas y que por ella pasaban algunas de las rutas comerciales más importantes del imperio. Estas dos razones, la guerra y el comercio, produjeron desde muy temprano una corriente de migración que extendió el judaísmo por todo el mundo conocido. Cuando en el siglo VI antes de Cristo se produjo el regreso de la cautividad babilónica, no todos los judíos regresaron a Palestina y comenzó así un proceso de dispersión que continuaría a través de muchos siglos. Pronto, los judíos formaron comunidades importantes en Babilonia, Egipto, Siria, Asia Menor y Roma, hasta tal punto que algunos escritores afirman que constituían la mitad de la población de estas regiones. Exageración, sin duda, pero no totalmente carente de fundamento. Estos judíos, junto con los prosélitos que habían logrado hacer de entre los gentiles, constituían la diáspora o dispersión fenómeno de gran importancia para comprender el carácter del judaísmo del siglo I, así como la expansión del cristianismo en sus primeros siglos. Los judíos de la diáspora no se disolvían en la población de su nueva patria, sino que formaban un grupo aparte que gozaba de cierta autonomía dentro del orden civil. Sobre todo en los grandes centros de la diáspora, como en Egipto, los judíos vivían en una zona determinada de la ciudad, no tanto porque se les obligase a ellos como porque así lo deseaban. Allí elegían sus propios gobernantes locales y establecían, además, una sinagoga donde dedicarse al estudio de la ley. El imperio les concedía cierto reconocimiento legal y proveía leyes que les hiciesen respetar, como la que prohibía obligar a un judío a trabajar en el día de reposo. De este modo, la comunidad judía venía a ser como una ciudad dentro de la ciudad, con sus propias leyes y administración. Esto no ha de extrañarnos, pues era práctica corriente en el imperio romano, por otra parte, los judíos de la diáspora esparcidos por todo el mundo se sentían unidos por la ley y por el templo. Aunque muchos de ellos morían sin haber estado jamás en Palestina, todo judío mayor de 20 años enviaba una cantidad anual al templo. Además, al menos en teoría, los dirigentes de Palestina eran también dirigentes de todos los judíos de la diáspora. Aunque este estado de cosas estaba llamado a desaparecer cuando, en el año 70 después de Cristo, los romanos habrían de destruir el templo. Desde entonces, el centro de la ciudad judía vendría a ser la ley. En todo caso, desde muy temprano, comenzaron a existir diferencias entre el judaísmo de Palestina y el judaísmo de la diáspora. La más importante de estas diferencias era la que se refería el lenguaje. Tanto en la diáspora como en Palestina comenzaba a perderse el uso del hebreo y se hacía cada vez más difícil entender las escrituras en su lengua original. Como era de esperarse, este proceso de pérdida del hebreo era mucho más rápido entre los judíos de la diáspora que entre los que aún vivían en Palestina. Si bien, entre los judíos de Palestina pronto comenzó a traducirse el Antiguo Testamento al arameo, primero oralmente y luego por escrito. Este proyecto de traducción fue mucho más rápido y completo en la diáspora donde las sucesivas generaciones de los judíos iban perdiendo el uso del hebreo y comenzaban a utilizar los idiomas locales y sobre todo el griego, que era el lenguaje del Estado y del comercio. Fue en Alejandría que esta helenización lingüística del judaísmo alcanzó su máxima expresión. Además, Alejandría era un centro de cultura helenística y como veremos más adelante, los judíos de aquella ciudad querían presentar su religión de tal modo que fuese accesible a las personas cultas de la región. De esta necesidad surgió la traducción griega del Antiguo Testamento que recibe el nombre de versión de los 70. Según una antigua leyenda que aparece por primera vez en una obra de fines del siglo II antes de Cristo, el escrito de Aristias a Filócrates, esta versión griega fue producida en Egipto en tiempos de Ptolomeo II, Filadelfo, 285 al 247 antes de Cristo, quien hizo venir de Palestina 72 ancianos, seis por cada tribu, a fin de que tradujesen la ley judía. Más tarde, a fin de dar mayor autoridad a esta versión, la leyenda se hizo aún más compleja y se afirmó que los ancianos trabajaron independientemente y que luego, al comparar el resultado de su trabajo, descubrieron que todas sus traducciones eran idénticas. De aquí surge el nombre de versión de los 70 que se da a menudo a esta traducción. El nombre de Septuaginta es una abreviación del antiguo título Interpretatio Secundum Septuaginta Senioris. También se emplea para referirse a ella el símbolo numérico LXX. Separando la historia de la leyenda, podemos afirmar que la versión griega del Antiguo Testamento que conocemos por Septuaginta no es el producto de un grupo de 70 traductores ni tampoco de un esfuerzo único en un periodo determinado. Al contrario, la Septuaginta parece haber tardado más de un siglo en ser escrita y no parece haber acuerdo alguno entre sus diversos traductores en lo que a métodos y propósitos se refiere. Mientras que algunos son tan literalistas que su texto resulta apenas inteligible, otros se toman libertades excesivas con el texto hebreo. Al parecer, la traducción del Pentateuco es la más antigua y muy bien puede haber sido hecha bajo el reinado de Ptolomeo II Filadelfo, como afirma la leyenda, aunque no es en modo alguno el resultado de un grupo homogéneo de traductores. Más tarde, se fueron añadiendo a la traducción del Pentateuco otras traducciones que llegaron a incluir todo el canon hebreo del Antiguo Testamento y algunos de los libros que luego fueron declarados apócrifos. La importancia de la Septuaginta es múltiple. Los eruditos que se dedican a la crítica textual del Antiguo Testamento la emplean a veces para redescubrir el Antiguo Texto Hebreo. Quienes se dedican al estudio del exégesis rabínica se interesan en el modo como ésta se refleja en los diversos métodos que empleaban los traductores de la Septuaginta. En nuestro caso, nos interesa debido a la enorme importancia que tuvo en la formación del trasfondo en que apareció el cristianismo, así como en la expansión y el pensamiento de la nueva fe. La Septuaginta jugó un papel de importancia en la formación del pensamiento judaico-elenista. Para traducir los antiguos conceptos hebreos, era necesario utilizar términos griegos cargados de connotaciones totalmente ajenas al pensamiento bíblico. Más tarde, a fin de interpretar el texto griego, se estudiaba el sentido que sus palabras tenían en la literatura helénica y helenista. Por otra parte, los gentiles instruidos podían ahora leer el Antiguo Testamento y discutir con los judíos acerca de su validez y significado. Para no salir maltrechos en tales discusiones, los judíos se veían obligados a conocer mejor la literatura filosófica de la época y a interpretar la Biblia de tal modo que su superioridad quedase manifiesta. Así, llegaron hasta afirmar que los grandes filósofos griegos habían copiado de la Biblia lo mejor de su sabiduría. En cuanto a la historia del cristianismo, la Septuaginta jugó un papel de importancia incalculable. La Septuaginta fue la Biblia de los primeros autores cristianos que conocemos, la Biblia que usaban casi todos los escritores del Nuevo Testamento. A tal punto se adueñaron de ella los cristianos que ya en el año 128 después de Cristo, el judío Aquila se sintió en la necesidad de producir una nueva versión para el uso exclusivo de los judíos. Además, la Septuaginta fue el molde en que se forjó el lenguaje del Nuevo Testamento y uno de los mejores instrumentos que poseemos para comprender ese lenguaje. El koiné del Nuevo Testamento no es simplemente el griego cotidiano de un pueblo oriental en el primer siglo de nuestra era. Su vocabulario religioso se deriva en última instancia no del mundo griego, sino del mundo hebreo del Antiguo Testamento a través del griego de la Septuaginta. Por otra parte, la Septuaginta era también síntoma del estado de ánimo de los judíos de la diáspora y sobre todo de Alejandría. La tendencia helenizante les había alcanzado y se sentían obligados a mostrar que el judaísmo no era tan bárbaro como podría pensarse, sino que guardaba relaciones estrechas con lo netamente griego. Ejemplo de este estado de ánimo es la obra de Alejandro Poligestor, autor judío del siglo I antes de Cristo y de los autores que este cita, Demetrio, siglo III antes de Cristo, recuenta la historia de los reyes de Judá haciendo uso de los métodos de la erudición alejandrina. Eupolemo, siglo II antes de Cristo, hace de Moisés el inventor del alfabeto que los fenicios tomaron de los judíos y luego llevaron a Grecia. Artafano, siglo III antes de Cristo, llega a afirmar que Abraham enseñó los principios de la astrología al faraón y que Moisés estableció los cultos egipcios de Apis e Isis. A mediados del siglo II antes de Cristo, un tal Aristóbulo escribe un exégesis de la ley de Moisés cuyo propósito es mostrar que cuánto de valor hay en la filosofía griega ha sido tomado de las escrituras judías. Ya hemos citado la obra que, bajo el nombre de Aristeas, trata de dar autoridad divina a la Septuaginta. Y todo esto no es más que una serie de ejemplos que han llegado hasta nosotros de lo que debe haber sido el estado de ánimo de los judíos de la diáspora durante el periodo helenista. La expresión máxima de este intento por parte de los judíos de armonizar su tradición con la cultura helenística se halla en Filón de Alejandría, contemporáneo de Jesús, quien se esforzó en interpretar las escrituras judías de tal modo que resultasen compatibles con las doctrinas de la academia. Según Filón, las escrituras enseñan lo mismo que Platón, aunque para ello hacen uso de la alegoría. Luego, la tarea del exégeta iluminado consistirá en mostrar el sentido eterno que se halla tras las alegorías escriturarias. Por otra parte, señala Filón que, después de todo, Platón y los académicos son muy posteriores a Moisés y es de suponer que su vasta cultura les haya hecho conocer las escrituras, de donde derivaron lo mejor de su doctrina. En todo caso, Filón gozaba de la ventaja de moverse en círculos donde se acostumbraba a interpretar alegóricamente los pasajes más difíciles de las escrituras. La supuesta epístola de Aristias que hemos mencionado con relación al origen de la septuaginta hace ya uso de este método de interpretación escrituraria y más adelante veremos cómo el cristianismo alejandrino se caracterizó por su interpretación alegórica de las escrituras. Mediante tal interpretación, Filón podía afirmar el carácter revelado e infalible de las escrituras y deshacerse al mismo tiempo de sus aspectos más difíciles de conciliar con el platonismo. Como ejemplo de esto, podemos citar el pasaje que sigue en que Filón discute el texto de Deuteronomio 23.1 en que se excluye a los eunucos de la congregación de Jerusalén. Abro cita. Hay otros que compiten por el primer premio en la arena de la piedad y que llegan al extremo de cubrir la existencia de Dios así como de las formas, las ideas platónicas. Los tales afirman que Dios no existe, sino que se dice que existe para el bien de quienes se abstendrán del mal por temor a quien creen ser omnipresente y omnisciente. Con gran acierto, la ley llama a estos mutilados, puesto que han perdido el poder de concebir el origen de todas las cosas. Son impotentes para engendrar la sabiduría y practican el peor de los vicios, el ateísmo. Cierro cita. Como vemos, esta doctrina, que si se quiere puede ser muy provechosa, no es en modo alguno una interpretación del texto bíblico, sino que es más bien un esfuerzo de torcer su sentido de tal modo que resulte aceptable a la mentalidad helenística. Sin embargo, es necesario señalar que Filón no negaba el sentido histórico y literal de la ley. Tal negación hubiese constituido una apostasía del judaísmo, sino que afirmaba que tenía, además del sentido literal, otro sentido alegórico. El dios de Filón es una combinación de la idea de lo bello de Platón con el dios de los patriarcas y profetas. Su trascendencia es absoluta, de tal modo que no existe relación directa alguna entre él y el mundo. Aún más, como creador, Dios se halla allende las ideas del bien y de lo bello. Dios es el ser en sí y no se halla en el tiempo y el espacio, sino que éstos se hallan en él. Puesto que Dios es absolutamente trascendente y puesto que, en sus momentos más platónicos, Filón le concibe como un ser impasible, la relación entre Dios y el mundo requiere otros seres intermedios. El principal de estos seres es el Logos o Verbos, que fue creado por Dios antes de la creación del mundo. Este Logos es la imagen de Dios y su instrumento en la creación. En él están las ideas de todas las cosas, en el sentido platónico del término idea, claro que sí, de modo que viene a ocupar el lugar del demiurgo de Platón. Además, Filón incorpora a su doctrina del Logos ciertos elementos estoicos, de modo que identifica también el Logos con la razón que constituye la estructura de todas las cosas. A fin de explicar estas dos funciones del Logos, Filón introduce la distinción entre el verbo interior y el verbo pronunciado. La distinción es la misma que existe entre la palabra pensada y la palabra proferida. El verbo interior corresponde al mundo de las ideas, mientras que el verbo exterior corresponde a la razón que sirve de estructura a este mundo material. En cuanto al carácter de este Logos, conviene señalar que es distinto del Logos del Cuarto Evangelio. El Logos de Filón es un ser distinto e inferior a Dios y se halla dentro de un marco de referencia que afirma la trascendencia absoluta de Dios y que ciega por tanto su relación directa con el mundo. Todo esto se halla lejos del pensamiento del Cuarto Evangelio. En cuanto al fin de la criatura humana, Filón sostiene en forma típicamente platónica que es la visión de Dios. El humano no puede comprender a Dios puesto que la comprensión implica cierto modo de posesión y el humano no puede poseer lo infinito. Pero el ser humano sí puede ver a Dios de manera directa e intuitiva. Esta visión es tal que el ser humano se trasciende a sí mismo y se produce entonces el éxtasis. El éxtasis es la meta y culminación de todo un proceso ascendente a través del cual el alma se va purificando. En nosotros el cuerpo sirve de lastre al alma y lo racional se opone a lo sensual. La purificación consiste entonces en librarse de las pasiones sensuales que hacen del alma esclava del cuerpo y aquí introduce Filón toda la doctrina estoica según la cual la apatía o falta de pasiones ha de ser el objeto de todo ser humano. Pero en Filón la apatía no es como en los estoicos el fin de la moral sino el medio que lleva al éxtasis. Mucho de esto resulta ajeno al pensamiento bíblico aunque se presenta como una simple interpretación de ese pensamiento. Aquí radica el peligro de esta clase de exégesis que tiende a eclipsar el carácter único del mensaje bíblico. Como veremos más adelante este fue también el punto débil del pensamiento de los teólogos alejandrinos de los siglos segundo y tercero. Por último es necesario completar este cuadro del judaísmo del siglo primero con una palabra sobre las corrientes protognósticas que circulaban en medio de él y que pueden verse en algunos de los midrashim de la época. Tales tendencias probablemente evolucionaron del dualismo apocalíptico cuyos seguidores encontraron refugio en un dualismo ultra histórico cuando sus esperanzas apocalípticas no se cumplieron. Su especulación se centraba en el tema del trono de Dios y por ello se le ha llamado misticismo del trono. En pero es imposible seguir con exactitud el desarrollo de tales tendencias gnósticas dentro del judaísmo o determinar hasta qué punto surgen del apocalipticismo y por tanto en cierta medida de influencias persas o de otras fuentes inclusive cristianas. El mejor conocido de los gnósticos judaísantes el Xay o el Quesay vivió en el siglo segundo e indudablemente sufrió el influjo del cristianismo. El mundo grecorromano Si bien por razones didácticas hemos separado el mundo judío del resto del mundo en que se desarrolló la iglesia cristiana lo cierto es que en el siglo primero de nuestra era la cuenca del Mediterráneo gozaba de una unidad apocalíptica y cultural que nunca desde entonces ha tenido. Esta unidad se debía a la combinación del pensamiento griego con el impulso de Alejandro y la organización política de Roma. De todo ello había surgido una cultura general que aunque no carecía de variaciones regionales unía a todos los pueblos del imperio. Las conquistas de Alejandro años 334 al 323 antes de Cristo fueron a la vez causa y consecuencia de grandes cambios en el pensamiento griego. Antes de Alejandro y en todo el imperio que va de Homero a Aristóteles el pensamiento griego había seguido una evolución sin la cual no hubiesen sido posibles las grandes conquistas del siglo VI. El antiguo pensamiento griego había sido típicamente aristócrata y racista. Todos los pueblos no helénicos eran bárbaros por definición y eran por tanto inferiores. Pero debido al incremento en el comercio y las relaciones con otros pueblos el pensamiento griego se hizo cada vez menos exclusivista. En Platón encontramos la afirmación de que todos los seres humanos son por naturaleza libres. Pero encontramos también la antigua idea de una diferencia esencial entre griegos y bárbaros. Las conquistas de Alejandro impulsadas por el deseo de unir en un solo imperio y bajo una sola cultura a toda la humanidad pusieron término a este exclusivismo griego y desde entonces se pensó que si bien el griego era superior al bárbaro estas dos palabras designaban la cultura de la persona y no su raza. La filosofía no se ocupa ya de la participación del ciudadano en la vida de la ciudad como en época de Platón sino que se ocupa del individuo dentro del nuevo ambiente cosmopolita en que tiene que moverse y este carácter cosmopolita a la vez que individualista es precisamente uno de los rasgos que distinguen el pensamiento helenista del helénico. Pero las conquistas de Alejandro no tuvieron lugar en un vacío cultural sino que incluyeron a países de culturas antiquísimas tales como Egipto Siria Persia y Mesopotamia en cada uno de estos países la cultura local quedó eclipsada durante los primeros siglos de dominación helenista para luego surgir transformada y pujante de tal modo que se extendió más allá de las antiguas fronteras. Este resurgimiento de las antiguas culturas orientales tuvo lugar precisamente durante el siglo primero de nuestra era. Es por esto que al estudiar el marco helenístico en que el cristianismo dio sus primeros pasos debemos tener en cuenta además de la filosofía helenística que había heredado y desarrollado las antiguas tradiciones de la filosofía griega las muchas religiones que del oriente trataban de invadir el occidente. La primera puede interpretarse como el flujo del helenismo mientras que las segundas vienen a ser su reflujo. Seguidamente debemos añadir a estos factores culturales y religiosos el factor político y administrativo que en este caso es el imperio romano. La filosofía griega había sufrido un gran cambio tras las conquistas de Alejandro. Aristóteles que había sido maestro del propio Alejandro pronto cayó en desuso. Esto no quiere decir sin embargo que se le haya olvidado completamente pues la escuela peripatética continuó existiendo a través de Teofrasto y Estratón pero sí es cierto que el carácter metafísico del peripatos quedó relegado a un plano secundario al tiempo que los estudiosos de botánica música y otras disciplinas ocupaban la mayoría de los peripatéticos. Por su parte la academia platónica siguió existiendo hasta el año 529 después de Cristo en que Justiniano la clausuró y a través de ella Platón ejerció una influencia notable en el periodo helenista. La influencia de Platón alcanzaba mucho más allá de los límites de la academia y es de notar que aunque el Museo de Alejandría fue fundado a instancias del peripatético Demetrio del Falero pronto fue capturado por el espíritu platónico y vino a ser uno de sus principales baluart. Luego si bien el helenismo no desconocerá la contribución de Aristóteles será Platón y a través de él Sócrates quien ejercerá mayor influencia en la formación de la filosofía de la época. Sin embargo había ciertos aspectos en que el platonismo no se conformaba más que el aristotelismo al espíritu de la época. De estos aspectos el más importante aunque no el único es el que se refiere al marco político de la época. Tanto el pensamiento de Aristóteles como el de Platón fueron forjados dentro del marco de referencia de la antigua ciudad griega. Su objeto no es tanto el bien del individuo como el bien común aunque no debemos olvidar que sobre todo para Platón el propósito del bien común es el bien individual. El hombre de Platón y Aristóteles es el ciudadano ateniense cuyo sitio en el mundo y la sociedad está más o menos asegurado y cuyos deberes religiosos y morales son reglamentados por una tradición de siglos. Dentro de tal situación podían los atenienses dedicarse a la especulación y considerar la ética como un simple aspecto de ella. Pero cuando con Alejandro surge la sociedad cosmopolita el individuo se encuentra perdido en la inmensidad del mundo. Los dioses están en competencia con otros dioses y las reglas de conducta con otras reglas. Se requiere entonces una filosofía que al tiempo que se dirija al individuo le dé pautas que seguir en la dirección de su vida. Se requiere una filosofía que no se ciña al marco estrecho de la antigua sociedad ni tampoco al de la distinción entre griegos y bárbaros. Esta es la función del estoicismo y el epicureísmo dentro de la historia de la filosofía griega. Más tarde al hacerse aguda la decadencia de los antiguos dioses la filosofía tratará de ocupar su lugar como ha querido hacerlo tantas veces en la historia de la humanidad y surgirán entonces escuelas filosóficas de marcado carácter religioso tales como el neoplatonicismo. No podemos repasar aquí toda la historia de la filosofía griega y helenista pero sí podemos señalar algunas de las doctrinas que hicieron posible la influencia de las diversas escuelas en la historia del pensamiento cristiano. Sin lugar a dudas es Platón de entre todos los filósofos de la antigüedad quien más ha influido en el desarrollo del pensamiento cristiano. De entre sus doctrinas las que más nos interesan aquí son la de los dos mundos la de la inmortalidad y preexistencia del alma la del conocimiento como reminiscencia y la que se refiere a la idea del bien. La doctrina platónica de los dos mundos fue utilizada por algunos pensadores cristianos para interpretar la doctrina cristiana del mundo así como del cielo y la tierra. Mediante la doctrina platónica podía mostrarse cómo estas cosas materiales que tenemos a nuestro alrededor no son las realidades últimas sino que hay otras realidades de un orden diverso y de mayor valor. Como se comprenderá fácilmente en una iglesia perseguida como la de los primeros siglos esta doctrina tenía gran atractivo aunque muy pronto llevó a algunos cristianos a posiciones respecto al mundo material que constituían una negación implícita de la doctrina de la creación. Esta tendencia se hizo más aguda por cuanto el platonismo tendía a imprimir un sello ético en la distinción entre los dos mundos haciendo del mundo presente la patria del mal y del mundo de las ideas el objeto de la vida y la moral humanas. La doctrina de la inmortalidad del alma atrajo desde muy temprano a los cristianos que buscaban en la filosofía griega un apoyo para la doctrina cristiana de la vida futura. Si Platón había afirmado que el alma era inmortal ¿por qué los paganos se burlaban ahora de los cristianos que también afirmaban la vida tras la muerte? Los cristianos que así discurrían no siempre se percataban de que la doctrina platónica de la inmortalidad del alma era muy distinta de la esperanza cristiana de la resurrección. La doctrina platónica hacía de la vida futura no un don de Dios sino algo que correspondía naturalmente al ser humano por razón de lo divino que en él hay. La doctrina platónica afirmaba no sólo la inmortalidad sino también la preexistencia y la transmigración de las almas. Todo esto era muy distinto del cristianismo pero no faltaron pensadores cristianos que en su afán de interpretar su nueva fe a la luz de la filosofía platónica llegaron a incluir todo esto en el cuerpo de la doctrina cristiana. La doctrina platónica del conocimiento se basa en una desconfianza absoluta en los sentidos como medio para llegar a la verdadera ciencia. Esto se debe no a los sentidos mismos sino al hecho de que los sentidos sólo pueden proporcionarnos conocimientos acerca de las cosas de este mundo y no de las ideas. Puesto que el verdadero conocimiento sólo puede ser conocimiento de las ideas se sigue necesariamente que los sentidos no son el medio adecuado para llegar al conocimiento. Platón recurrirá a la anámnesis o reminiscencia que a su vez requiere la doctrina de la preexistencia de las almas. Naturalmente la corriente central del pensamiento cristiano que nunca aceptó la doctrina de la preexistencia de las almas tampoco podía aceptar la doctrina del conocimiento como reminiscencia. Pero la desconfianza hacia los sentidos sí encontró terreno fértil entre cristianos y a través de la epistemología de San Agustín dominó el pensamiento cristiano durante siglos. Por último la doctrina platónica acerca de la idea del bien influyó grandemente en la formulación del pensamiento cristiano acerca de Dios. En el Timeo Platón afirma que el origen del mundo se debió a la obra de un artífice divino o demiurgo que tomó la materia informe y le dio forma imitando la belleza de la idea del bien. Si Platón ofrecía esto a modo de mito o no no nos interesa aquí. Lo que nos interesa es que su influencia fue grande en el pensamiento cristiano de los primeros siglos. Debido a su tema común no era difícil encontrar paralelismos entre el Timeo y el Génesis. La distinción entre la idea del bien y el demiurgo o artífice del universo establecía una dicotomía entre el Ser Supremo y el Creador que es totalmente ajena al pensamiento bíblico pero que pronto logró arraigo en las mentes de algunos pensadores que querían afirmar la impasibilidad divina simultáneamente con la acción de Dios en el mundo. De aquí y del monoteísmo que el diálogo de Platón parecía indicar surgió la costumbre tan arraigada en ciertos círculos teológicos de hablar acerca de Dios en los mismos términos en que Platón hablaba acerca de la idea del bien. Dios es impasible, infinito, incomprensible, indescriptible, etcétera, etcétera. Juntamente con el platonismo fue el estoicismo la tendencia filosófica que más influyó en el desarrollo del pensamiento cristiano. Su doctrina del Logos, su elevado espíritu moral y su doctrina de la ley natural dejaron una huella profunda en el pensamiento cristiano. Según la doctrina estoica, el universo está sujeto a una razón o Logos universal. Este Logos no es una simple fuerza externa, sino que es más bien la razón que se haya impresa en la estructura misma de las cosas. Nuestra razón es parte de este Logos universal y es por ello que podemos conocer y comprender. Toda razón y toda energía se hallan en esta razón y por ello se le da el título de razón seminal. Este concepto de Logos originalmente independiente de todo interés especulativo se unirá más tarde y se unía ya en filón al pensamiento platónico para servir de contexto dentro del cual se forjará la doctrina cristiana de Logos. Para los estoicos doctrina de Logos era sólo parte de su profundo interés ético y fue este interés la verdadera causa de su marcada influencia en algunos pensadores cristianos. De la existencia de esta razón universal que todo lo penetra se sigue la existencia de un orden natural de las cosas y sobre todo de un orden natural de la vida humana. Este orden es lo que los estoicos llaman ley natural y se haya impreso en el ser íntimo de todos los humanos de tal modo que sólo tenemos que obedecerlo para ser virtuosos. En sus comienzos el estoicismo tendía a ser una doctrina para las minorías y establecía la distinción absoluta predeterminada e inalterable entre los sabios y los necios. Con el correr del tiempo esta doctrina fue haciéndose más flexible y cuando se produjo su encuentro con el cristianismo el estoicismo era ya una de las posiciones filosóficas más populares en el imperio. En ella los cristianos vieron un aliado contra quienes se burlaban de la austeridad de sus costumbres a pesar de que uno de los perseguidores de la iglesia fue Marco Aurelio quien era a la vez uno de los máximos exponentes del estoicismo y bien pronto algunos llegaron a la conclusión de que la ley natural de que hablaban los estoicos era también el fundamento de la ética cristiana. De este modo se logró tener un puente entre la más elevada moral de la época y la doctrina cristiana aunque esto se logró al precio de poner en duda el carácter único y radicalmente nuevo del mensaje cristiano en este campo la influencia del estoicismo ha sido tal que hasta el día de hoy son muchos los teólogos que construyen sus doctrinas éticas sobre el fundamento estoico de la ley natural aparte del neoplatonicismo que no discutiremos todavía porque su origen se remonta más allá del siglo segundo de nuestra era las otras corrientes filosóficas del periodo helenista ejercieron poca influencia sobre el cristianismo el epicureísmo había perdido su ímpetu antes de que el cristianismo apareciese en escena y en todo caso la divergencia práctica entre ambas doctrinas era tal que hubiese sido difícil para una de ellas influir en la otra el escepticismo aunque no había caído en desuso no pasaba de ser la filosofía de una exigua minoría y su carencia de doctrinas positivas le impedía influir en otros sistemas de pensamiento Aristóteles continuaba haciéndose sentir a través de su lógica y de su doctrina del primer motor inmóvil pero éstas habían sido asimiladas por el platonismo de la época el llamado platonismo medio de modo que la influencia aristotélica llegó a la iglesia de los primeros siglos envuelta en sistemas esencialmente platónicos el de Filón por ejemplo en todo caso es necesario tener en cuenta que los primeros siglos de nuestra era se caracterizan por un espíritu ecléctico que está dispuesto a aceptar la parte de la verdad que puede encontrarse en cada una de las escuelas filosóficas por esta razón unas escuelas influyen sobre otras de tal modo que es imposible distinguir claramente entre ellas aún en el caso de las dos tendencias filosóficas más claramente definidas que son el platonismo y el estoicismo es imposible encontrar en los primeros siglos de nuestra era un pensador perteneciente a una de ellas que no haya influido en su pensamiento uno u otro elemento de la otra este espíritu se manifiesta en la fundación de la escuela ecléctica de alejandría durante el periodo de augusto pero desde mucho antes el espíritu ecléctico se había adueñado de las diversas escuelas filosóficas el estoicismo con boeto de sidón siglo 2 antes de cristo del platonismo con filón de larisa y antíoco de escalona siglo 2 después de cristo la misma tendencia a unir doctrinas procedentes de diversas fuentes puede verse en el sincretismo religioso de la época que hemos de discutir más adelante este sincretismo unía no sólo diversas religiones sino también diversas doctrinas filosóficas a las que podía darse un giro religioso por otra parte los estudios estrictamente filosóficos constituían un privilegio reservado para una minoría exigua la mayor parte de la población culta del imperio no pasaba de los estudios de gramática y retórica y su conocimiento de las distintas escuelas filosóficas se derivaba sólo del uso de las obras de los filósofos en los ejercicios de retórica y quizá de la lectura de alguna doxografía en que se resumían las diversas opiniones de los filósofos en realidad varios de los primeros escritores cristianos que reciben o se dan el nombre de filósofos no parecen reconocer de la filosofía clásica más que algún resumen doxográfico como es de suponerse esta carencia de estudio profundo del pensamiento de cada filósofo contribuía al espíritu ecléctico de la época ya hemos dicho que para comprender el marco dentro del que se desarrolló el cristianismo es necesario tener en cuenta no sólo las doctrinas filosóficas del periodo helenista sino también las religiones que en esa época se disputaban los corazones demasiado a menudo caemos en el error de suponer que la religión olímpica que encontramos en los poemas homéricos era la misma religión a que se tuvieron que enfrentar los primeros cristianos los siglos que separan a Homero del nuevo testamento no habían corrido en vano y su huella había quedado impresa en la religiosidad del mundo mediterráneo desde mucho antes de las conquistas de Alejandro existían en Grecia junto al culto a los dioses olímpicos otros cultos de carácter muy distinto que formaban este conjunto que se conoce bajo el nombre de religiones de misterio estas religiones cuyo ejemplo clásico son los misterios eleusinos no eran un fenómeno típicamente griego sino que eran más bien el tipo de religiosidad que tendían a suplantar las decadentes religiones nacionales una religión nacional que se distingue por su carácter colectivo y por la unión estrecha entre los dioses y la nación no pueden subsistir como tal cuando la nación pierde su existencia propia o cuando dentro de una sociedad cualquiera el individuo logra cierto grado de autonomía frente a la colectividad la antigua religión egipcia no podía subsistir incólume tras las conquistas de Alejandro cuando el Egipto perdió su carácter de nación independiente de igual modo tampoco la antigua religión griega podía continuar siendo la misma ante los avances del individualismo de aquí el gran auge que tomaron durante el periodo helenista las religiones de misterio que son muy distintas de las religiones nacionales al parecer las religiones de misterio tienen su origen en los antiguos cultos de fertilidad que ocupaban el centro de la religiosidad de muchos pueblos primitivos el milagro de la fertilidad tanto en los seres humanos como en los animales y las plantas ocupa un lugar de importancia en el origen de buena parte de los misterios y es de notarse que aún después que sus orígenes habían quedado olvidados las fiestas que se conocían por el nombre de dionisiacas rústicas incluían símbolos que apuntaban al origen del culto a Dionisio como dios de la fertilidad a esto se unía el milagro de la muerte y la resurrección que suceden todos los años con el correr de las estaciones en el norte y con las inundaciones del Nilo en Egipto en invierno el dios moría o se ausentaba para luego volver en la primavera con el don inapreciable de la fertilidad de aquí se seguía por una parte el mito que explicaba la muerte y resurrección anual y por otra la participación de toda la naturaleza en la vida y muerte del dios que a su vez constituía la base para la participación del individuo en la muerte y la vida del dios como ejemplo de esto podemos ofrecer los mitos de Dionisio y de Isis y Osiris según el mito que servía de base a su culto Dionisio fue muerto por los titanes pero Zeus ingirió el corazón de Dionisio que ahora recibe el nombre de Dionisio Baco en cuanto a los titanes Zeus los fulminó con su rayo y de sus cenizas hizo a los humanos el resultado de esto es que en los seres humanos se encuentra envuelta en la maldad que se deriva de los restos de los titanes una porción divina y pura que nos viene del cuerpo de Dionisio que los titanes habían ingerido antes de ser destruidos al igual que Dionisio Osiris fue en sus orígenes un dios de la vegetación y aunque su culto cobró luego un sentido de inmortalidad no perdió nunca su carácter de religión de fertilidad el mito de Isis y Osiris es antiquísimo del tercer milenio antes de Cristo y a través de los siglos sufrió grandes cambios pero lo esencial puede resumirse como sigue Zed despedazó a Osiris y distribuyó su cuerpo por todo Egipto con la esperanza de que así no lograría resucitar Isis la fiel esposa de Osiris recorrió el país reuniendo las diversas partes de su cuerpo que luego resucitó pero Isis no logró recuperar los órganos de reproducción de Osiris que habían caído al Nilo esta es la causa de la gran fertilidad de ese río que da vida a todo Egipto tanto el culto de Dionisio como el de Isis y Osiris sufrieron grandes transformaciones a través de los siglos pero siempre persistió en sus mitos el elemento de muerte y resurrección que constituyen el vínculo entre los antiguos cultos de fertilidad y la importancia que los misterios del periodo helenista dan a la inmortalidad el dios que moría y resucitaba era también el dios en unión al cual el creyente gozaba de la vida futura además de estos aspectos mitológicos que constituyen el centro de los misterios conviene señalar que todas estas religiones en contraste con las religiones nacionales eran individualistas no se pertenecía a ellas por el mero nacimiento físico sino que era necesario ser iniciado en los misterios no sabemos exactamente en qué consistían estas iniciaciones pues los misterios derivan su nombre del carácter secreto de su culto pero si sabemos que la iniciación era un rito mediante el cual el neófito quedaba unido al dios y se hacía partícipe de su fuerza e inmortalidad como ejemplo de este tipo de rito podemos citar las tauropolías que se celebraban en relación al culto de atis y cíbeles y en las que se sacrificaba un toro de modo que su sangre bañase a uno de los fieles el carácter individualista y secreto de estos cultos les hacía aptos para extenderse más allá de sus fronteras nacionales y así vemos como el culto de osiris llegó hasta españa y el de cíbeles proveniente de siria hasta roma los iniciados hablaban a otras personas acerca de las experiencias que los misterios les proporcionaban aunque sin divulgar los secretos y de este modo estos cultos se iban extendiendo y entremezclándose por último conviene señalar que estos cultos incluían a menudo una comida ritual en que los fieles ingerían al dios y se hacían partícipes de su divinidad en tracia los fieles de cierta divinidad que muy bien puede haber sido el origen del dionismo griego pues este fue importado de tracia se lanzaban a una casa cuyo resultado era una comida orgiástica en que despedazaban y comían aún palpitante la carne del animal cazado de este modo creían hacerse dueños de la vida que había en aquel animal por otra parte en las antiguas bacanales el propósito de ingerir vino era ser poseído por Baco y participar así de su inmortalidad el hecho de que estos cultos cuyas características íntimas y ritos secretos desconocemos nos parezcan extraños e incomprensibles no ha de ocultarnos la gran atracción que ejercieron entre los corazones del periodo helenístico de hecho su popularidad fue tal que algunos de ellos especialmente el culto de Mitras fueron importantes rivales del cristianismo en su interés misionero en términos generales esta popularidad puede explicarse por el carácter mismo de los misterios como religiones de iniciación en una época individualista y cosmopolita las gentes no podían satisfacerse con meras religiones colectivas y nacionales los misterios que apelaban al individuo y a individuos de todas las nacionalidades respondían efectivamente al espíritu de la época y de ahí su crecimiento inusitado por otra parte no olvidemos que el carácter mismo de los misterios hace imposible su verdadera comprensión a los no iniciados si a nosotros nos resulta difícil sentir la emoción que los misterios despertaban en quienes los seguían podemos reconocer al menos que fueron muchas las personas del periodo helenístico que encontraron en ellos un hogar espiritual en cuanto a la relación entre las religiones del misterio y el cristianismo las opiniones de los eruditos han variado con el correr del tiempo durante las dos o tres primeras décadas del siglo XX se pensaba que las religiones de misterio constituían una unidad que se basaba en una teología mistérica común y que el cristianismo era simplemente una religión de misterio o al menos una religión distinta en la que la influencia de los misterios fue grande según aquellos eruditos el cristianismo habría tomado de los misterios su concepto de la pasión muerte y resurrección del dios sus ritos e iniciación el bautismo sus cenas sacramentales la comunión sus sucesivas iniciaciones escalonadas las órdenes y una multitud de detalles que no hay que enumerar pero desde entonces se ha hecho un estudio cuidadoso de los misterios y la conclusión a que llegan casi todos los eruditos es que no había al menos en el siglo primero de nuestra era tal cosa como una teología mistérica común por el contrario los misterios diferían entre sí hasta tal punto que se hacía difícil explicar lo que se entiende por el término de religión de misterio por otra parte los misterios no parecen haber llegado a su desarrollo total antes de los siglos segundo y tercero que es cuando aparecen en ellos la mayor parte de sus características comunes con el cristianismo de aquí que se sigue que tales características pueden explicarse más fácilmente como influencia del cristianismo en los misterios que en el sentido inverso maxime cuando sabemos que ya en esta época los cultos paganos trataban de imitar algunas de las características de esa fe pujante que recibía el nombre de cristianismo pero esto no ha de llevarnos al extremo de negar toda influencia de los misterios en el cristianismo como lo muestra el hecho de que el 25 de diciembre que tanto significado encierra para los cristianos era la fecha del nacimiento de Mitras y que no fue hasta fines del siglo tercero o a principios del siglo cuarto que comenzó a celebrarse en esa fecha el nacimiento de Jesucristo sin embargo la fecha tardía de tal innovación corrobora el hecho de que los misterios lograron su madurez después que el cristianismo había fijado su carácter central y que por ello su influencia en el cristianismo fue sólo periférica hay sin embargo otros dos aspectos de la religión del periodo helenista que nos interesan aquí el culto al emperador no es de origen romano sino oriental y por ello constituye una instancia más de la invasión del mundo romano por parte de las religiones orientales Egipto adoraba a sus faraones los persas se postraban ante sus soberanos los griegos rendían culto a los héroes estas son las fuentes del culto al emperador en el imperio romano al tiempo que debido primero a las conquistas de Alejandro y luego a las de Roma el mundo mediterráneo se fundía en una cultura más o menos homogénea las costumbres de una región se hacían sentir en otra cuando Alejandro conquistó el oriente adoptó las costumbres que allí se seguían con respecto a los gobernantes y no tuvo dificultad alguna en ser tenido por dios julio césar y luego marco antonio y octavio fueron tenidos por dioses entre los egipcios Roma sin embargo se mostraba reacia a tales extravagancias el propio octavio permitía que se le rindiese culto en oriente mientras que en Roma y para los romanos no pretendía ser más que emperador y augusto en Roma los grandes hombres eran divinizados sólo después de muertos por ello decía Vespariano poco antes de morir hay de mí siento que me convierto en dios y aún esta práctica no era aceptada sin críticas en términos generales tales críticas venían de la aristocracia romana que se oponía al influjo excesivo de las religiones y costumbres orientales además el culto al emperador tropezaba con la apatía de las masas que no sentían que ese culto satisfacía sus necesidades por estas razones el culto al emperador tardó años en lograr algún arraigo y siempre hubo emperadores que lo tomaron con más seriedad que la que le daban sus súbditos en todo caso este culto no era una fuerza vital en la vida religiosa del mundo greco-romano si fue uno de los principales puntos de conflicto entre el estado y el cristianismo naciente esto se debió sólo a que se le usaba como criterio de lealtad política por otra parte el periodo helenista se caracterizaba por su sincretismo religioso el establecimiento de relaciones culturales mercantiles y políticas entre diversas regiones del mundo mediterráneo tenía que llevar inevitablemente al establecimiento de relaciones y ecuaciones entre las diversas divinidades regionales Isis se identifica con Afrodita y Deméter al tiempo que Zeus se confunde con Serapis debido al politeísmo que es parte de su estructura fundamental cada religión de misterio se siente autorizada a aceptar y adaptar cuanto de valor pueda hallarse en otras religiones y así se da el caso de que los seguidores de Mitras adopten las viejas taurobolias de Atis y Sibeli si hay una religión del periodo helenista esta es el sincretismo cada culto compite con los demás no en ser más estricto sino en ser más abarcador en incluir más doctrinas diversas para nuestra historia este espíritu de la época que es paralelo al eclectismo filosófico y hasta llega a confundirse con él es de suma importancia pues sólo dentro de tal contexto puede comprenderse la importancia y dificultad de la decisión que tuvieron que tomar los primeros cristianos ante la tentación de hacer del cristianismo un culto sincretista como los que entonces estaban en boga por último al tratar de la cuna del cristianismo no debemos olvidar un factor de tanta importancia como el imperio romano con la unidad de su estructura y la facilidad de sus medios de comunicación el imperio romano a la vez que persiguió al cristianismo le proveyó los medios necesarios para su expansión la sabia organización administrativa del imperio dejó su huella en la organización de la iglesia y las leyes romanas no sólo sirvieron al derecho canónico sino que con tertuliano y otros fueron una de las principales canteras de donde se extrajo el vocabulario teológico latino pero la gran contribución de Roma al cristianismo naciente fue su interés práctico moral y psicológico que dio al cristianismo occidental su carácter práctico y su profundo sentido ético y que echó los cimientos de obras de tan profunda percepción psicológica como las confesiones de San Agustín de esto se sigue lo que ya hemos señalado más arriba es decir que el cristianismo no nace sólo en el vacío sino que como encarnación que es nace en medio de un mundo en el que ha de tomar cuerpo y aparte del cual resulta imposible comprenderle como resulta imposible comprender a Jesucristo aparte del cuerpo físico en que vivió hemos escuchado el capítulo 2 del libro historia del pensamiento cristiano de justo L. González narrado por José Andrés Bolívar Reina en la siguiente transmisión estaremos viendo el capítulo 3 los padres apostólicos ¿estás escuchando? Gras Incomparable TV no olvides suscribirte y activar la campanita para que cada vez que se suba un nuevo capítulo YouTube sea avisándote al instante que Dios te bendiga tras look fortale ¿estás para que más 10 lat 21 22 Gracias.